No hay nada que me mate más que verla triste Sin ganas de avanzar viendo como se pierde Recuerdo todo lo que me dijiste Miro al futuro y siento como la sangre me hierve El corazón bombea hasta que se quiebre Desde la azotea hasta el suelo que se pierde Puedo hacer que tiemble solo con tararear Me fluyen las ideas cuanto más lejos se siembre Cuando no estoy ocupado regalando tiempo Cuando todo lo que saco me sale de dentro Cuando todo lo que entra es porque lo merezco Porque me lo gano, por eso saco pecho Tengo lo que tengo, tú ven a pegarle fuego Me deshice de un absurdamente grande ego Por eso hay guerras que ya tengo ganadas por viejo Yo sintiendo que no tengo da para este juego Pero sigo jugando, jugándome los huevos No cuelgo los guantes, tomo un tortazo nuevo No sé ya cuántos caen del tintero No fui sin miedo, ahora pego de sincero Arrugado como el peta en el cenicero Apúntalo como si fuera un mundo entero No adultero, no adultero, la esencia solo la aguanteo No adultero, la esencia solo la aguanteo Comételo, comételo Y comételo, comételo Comételo Tú solo cómetelo Ahora los drearys quieren verme ganando billetes Estoy invirtiendo en material y no marcas ni suéteres Si pío el micro a ti te aplican otro torniquete Se me desangran cuando escribo lo que siento jefe Empezamos con diez y pico ahora bajo a la calle Y me llaman señor los niños cuando lloro aún no ayer Acompañado de tu dicazo una pirina Bayer Le dieron play justo después, olor a cadáver Yo ya sabía que algún día partiría el micro Ni la cárcel ni la muerte se para un amigo Por eso después de mil años creo que está conmigo Por eso el Eric siempre acude si lo necesito Me siento bendecido A pesar de toda la mierda que me trago Mejor no te la haces de bravo, no hay que ver contigo Yo no cambio de chaqueta a mano, habéis enloquecido Yo rapeo desde hace ya mucho, moldeo el estilo No guardo un tiro porque me sobran los cartuchos Yo no quiero si laCome na os lo creemos Yo nouję Yo llevo el play de los metros de palo 27.000 S Gracias.